Jorge Sánchez es lagunero, ya vive su sueño europeo luego de que el Ajax de Ámsterdam lo presentara como su nuevo refuerzo tras llegar a un acuerdo en este verano. Sánchez unirá al machín a Edson Álvarez en Países Bajos después de su paso con el América en donde consiguió un título de Liga, uno de Copa y un campeón de campeones. Por lo pronto, Joey Meneses lo volvió a hacer por tercer juego. En fin, el sinaloense conectó un home run durante la derrota de los nacionales de Washington 4-2 ante los cachorros de Chicago. El de Culiacán conectó su cuadrangular de 422 pies en el sexto inning y sumó su cuarto home run en siete encuentros. Cabe recordar que Meneses debutó en las Grandes Ligas el pasado 2 de agosto.